Después que nos besamos con el alma y con la vida que fuiste con la noche de aquella despedida y yo sentí que abirte mi fe, yo soñaba la confidencia triste de nuestro amor así Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del tiempo, del mundo y de todo Somos en nuestra quimera de oriente querida Dos hojas que el viento junto en el otoño Somos dos es en uno que amando se muere Para guardar en secreto lo mucho que quiere Pero que importa la vida con esta separación Somos dos cotas de llanto en una canción Somos dos seres en uno que amando estamos Para guardar en secreto lo mucho que quiere Pero que importa la vida con esta separación Somos dos cosas de llanto en una canción Somos dos «nada más» Somos dos «nada más» Gracias por ver el video